¡Tatatatatata! La naturaleza lo creó, pero ella no, y guarda su mayor fortuna durmiendo en la cuna. Si madre tan sola y una, tú no tengas duda que tú eres la suya, bien lo sabe Dios. Si mueren ese, somos un calvario, tú te llevaste dos años esperando un milagro, llorando, llorando, llorando. Y si no cogiste el peso, tú te quedaste en los huesos, ando a tus besos, que cuando llegó te convertiría en su madre adoptiva. Y desde que lo abrazaste, con él te amaba la vía, pasaste dolores, ni contaciones al par, un segundo, todo el suelo. Un día la isla en el pecho, desde el que lo viste, hasta el que te lo dieron. El famoso. El famoso pulpo, pulpo, pola muerto, muerto, muerto. Pero tenemos otro aquí en el pan. Que dice, 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 que adivina, ina, ina. Si será el Barça, será el Madrid quien gane la liga. Le colocaron dos millones. Uno del Madrid, del Barça. Con toda la prensa deportiva. Aquí todos pendientes a ver qué cara pasa. Pero lo que el porco hizo fue salirse de la pecera. Y se fue arratando por todo y por suelo. Por todo suelo. Debesito para el meguillón, pero para el de la Sara Carbonello. Y se fue arratando por todo y por suelo. Y se fue arratando por todo y por suelo. Subido. Que tengo una novia. Señores, señores. Que quita el sentido. Poqueta y elegante. Que no hay quien pase por su verita sin piropearle. Compartir tanto arte. Que está bonita. Hasta cuando la despeine el levante. Y me enamorao. Me enamorao. Yo me enamorao. De una gitanía. Bendición del cielo. Que fue novia de un poeta marinero La viva imagen de su madre Rosarillo Y el pelo negro de su padre Nazareno Celos, yo tengo celos Desde que vengan cuando gritan a los vientos Que eres la novia del mar Tengo una novia señores Que están solo con mirarlas Bajo vuestros corazones